Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más Hay muchos secretos para la vida plena, pero principalmente es vivir el propósito de Dios en nuestras vidas Por eso hay gente que hace de todo y al final su vida es vacía Hay gente que vos soñás alcanzar lo que esa gente soñó, en lo deportivo, en lo empresarial, en lo político, en lo que vos quieras Pero esa gente que llegó parece que después te habla y te dice, algo me falta Había sido que no era todo Una es el famoso actor Jim Carrey, o Jim Carrey, como quiera llamarlo No sé cómo se pronuncia su apellido canadiense Pero le conocen, ¿verdad? Ese actor comediante decía, él entró en una depresión muy fuerte Inclusive él admitió que su depresión le llevó a su novia, que trató de ayudarle a deprimirse, pero ella se suicida Y él se sintió culpable, o sea, eso empeoró su depresión Hasta que ustedes saben que él le conoce a Cristo Yo no le digo que está ya convertido, pero está en el proceso Le dibuja cuadros de Jesús, sabe terapia, eso no importa Y en una entrevista le decía, mi sueño es que todo el mundo tenga fama y dinero Para que se den cuenta de que eso había sido, no era nada Porque él tuvo las dos cosas y tiene fama y dinero Y dice, nada de vida Eso no quiere decir que no aspires a progresar, no aspirar, pero no podés descansar en eso No vas a sentirte pleno La plenitud es hacer lo que Dios quiere que hagas Y dentro de esa plenitud hay otros ingredientes que ayudan a que eso sea más evidente Y una de ellas es la gratitud Es importante estar y ser agradecido No solamente estar agradecido, sino ser agradecido Después voy a explicar qué es, cuál es la diferencia Y no me voy a cansar de decir eso Es fundamental la gratitud La Biblia habla de la gratitud Lo enfatiza Incluso habla de cómo tenemos que presentarnos siempre a Dios Cómo debemos entrar en su presencia Vayamos a Salmo 100 Vamos a recorrer mucho la Biblia No tengo un versículo principal Tengo muchos versículos principales Así que algunas van a anotar Y otras van a poder acompañarme Yo que me acompañe en el Salmo 100 Vamos a leer el versículo 4 y 5 Entrad por sus puertas Por las puertas de su presencia Con acciones de Gracias Por sus atrios con alabanza Alabadle Bendecid su nombre Porque Jehová es bueno Para siempre su misericordia Y su verdad Por todas las generaciones Cómo debemos de entrar en su presencia Con acciones de Gracias No con tu lista de pedido Tipo Rey y Maura Con acciones de gracias Así tenemos que entrar A sus atrios Siempre tenemos que entrar por sus puertas Con esas acciones de gracias Sabemos que hay problemas muchas veces Yo no estoy diciendo que la vida Es color de rosa Ya se dieron cuenta Es parte de la vida Es inevitable Los problemas Y la situación es difícil Complicada Siempre van a estar presentes Pero aún así Seamos Agradecidos Igual Es más Más aún En nuestras situaciones difíciles Tenemos que ser agradecidos Vamos más allá No solamente entrar A sus atrios Por acciones de gracias Dios nos llama Y nos desafía Siempre a más No solamente entre Por mis puertas Con acciones de gracias Dice el Señor Por todas las puertas Trata de entrar Con acciones de gracias Cuando te vas a tu casa Aunque tenga gotera Y esté un poco Y pase por su puerta Dile Gracias Señor Por mi casa Tengo un techo Y ahora que hace frío Señor Gracias Señor Cuando entres en tu auto Solamente está podrido Tu auto No sé yo Pero tenés un auto Gracias Señor Tengo un auto Apenas se mueve Pero me lleva Y me trae Señor Y más si tenés Lo lindo Cuando entres Por tu trabajo Gracias por mi trabajo No me pagan Lo que quiero Solamente Señor Pero estoy en el proceso Y acá está la gente Que forma mi carácter Señor Y estoy seguro Que yo formo el carácter De unos cuantos También acá Principalmente Gracias Señor ¿Entienden el punto? Gracias Señor Puedo tener puertas Donde pasan Muchos están hoy Cansados De su trabajo Tienen trabajo Gracias Señor Por mi iglesia Entro Lindo ambiente Buena música Estoy bien sentado Cómodo Estoy escuchando Tu palabra Gracias por Paraguay Señor No solamente no es Suiza Como muchos dicen Ni Islandia Ni Dinamarca Pero puedo predicar La palabra Puedo escuchar La palabra Nadie me percibe Oro por aquellos países Que no tienen La misma oportunidad Países como Indonesia Marruecos Donde en serio Te matan Si no son musulmán Gracias Señor Y cada puerta Donde vos entras Yo tengo una actitud De gratitud Por donde estás Quien te regaló Gracias Señor Por mi pan duro Porque con mi pan Tengo Ya sé que quiero más Y voy a hablar Del contentamiento Pero yo te digo Y te garantizo Que nadie come pan duro Todo está bien nutrido Así que Pan duro No creo que sea el problema Están vestidos No lo vean Nadie Está abrigado Tienen algo Que ponerse encima Dios es bueno Demasiado bueno Y vamos a hablar De eso Como no se ha agradecido Agradezcamos En todo Y con todos Tengamos un corazón Agradecido Escúchenme bien Y anoten Un corazón agradecido Es un corazón Humilde No orgulloso Porque un corazón Humilde No más Tienen la capacidad De reconocer Que he bendecido Y ustedes ya saben Lo que dice la Biblia Con el corazón Humilde Dios da gracia A quien Al humilde Pues él da Gracia Al humilde Gracias Significa Regalo Inmerecido Yo no sé Usted hermano Pero yo necesito De su regalo Inmerecido Todos los días De mi vida Yo necesito De su gracia Cada momento Sin su gracia Yo no voy a estar Ni siquiera Vivo Y si yo no tengo Un corazón Humilde Dice la Biblia También en el mismo Versículo En el mismo Párrafo Que Dios Resiste Al orgulloso Pero da gracia Al humilde Un corazón Agradecido Un corazón Humilde Somos Tan Intensos Muchas veces Tan Puntillosos En nuestras Peticiones A Dios Como si fuera Que Dios Está obligado A darnos Lo que le pedimos Siendo que Todo lo que Él nos da Es por Pura Gracia Nosotros Y yo Soy Voy a ser Un mea culpa Cuando mi hijo Me insiste Impresionantemente Por algo Yo digo Dios mío Como no entiende Te desespera Es un niño Pero insiste Tiene una capacidad De recordarse Lo que no le conviene Máximo Un minuto No Se va Y a los minutos Viene y te pregunto Y te miras Una cara De nunca me dijiste Que no Por eso te pregunto Pero nosotros Somos así Cuán insistentes Somos En pedirles Cosas Te pregunto Soy así De insistente Y pesado Pesada En agradecerle Por todo lo que Ya te digo De la misma manera En que pedís Agradeces Cuando Dios Te regala Lo que te Le pediste Es más Con más intensidad E insistencia De lo que pedimos Deberíamos De dar gracias En y por todo Lo que Él nos da Pero muchas veces No es así Miren como tiene Nuestra oración Dice Dedíquense Colosenses 4 2 Anoten nomás Vamos Y los dos versículos Que quiero que anoten Nomás Yo la NBI Nueva versión Internacional Dice así Dedíquense A la oración Dice Perseveren En ella Con agradecimiento Miren la condicionante ¿Cómo debemos Perseverar en la oración? Con agradecimiento Eso dice En Colosenses 4 2 Y miren Lo que dice Primera Tesalonicense 5 16 Al 18 Anoten Dice así Estén siempre Alegres No es una sugerencia Un mandamiento Oren sin cesar Den Gracias A Dios En toda Situación Porque esta Es su voluntad Para ustedes En Cristo Jesús Den Gracias A Dios En toda Situación Porque esta Es su voluntad Yo te pregunto Vos sos agradecido En toda situación Aun cuando Dios No hizo lo que le pediste Toda situación Que entra en toda situación Toda situación No dice No dice Y den Gracias a Dios Cuando él Conceda Las peticiones De sus corazones No dice así En toda situación Den Gracias a Dios Y por qué Atener A poco No explica Como si fuera Que nos tienen Lo que explicar Pero bueno Porque esta Es la voluntad De Cristo Jesús Algo Hay detrás Todo ayuda Bien A los que Aman Al Señor Pero cómo Puede haber algo Bueno detrás De este problema Que hoy Estoy teniendo Algo Va a pasar Pero como nosotros Somos limitados Nos vemos Más allá De nuestra situación Pero detrás De esa situación Algo Dios Está haciendo Algo que aprendí El sábado pasado En un desayuno Que dio una mujer Una palabra Me encantó Todo lo que Dios Hace Es bueno Y perfecto Y si vos No estás viviendo Algo bueno Y perfecto Es porque Dios Todavía está Trabajando No terminó Para mí fue Algo que escuchás Pero como lo dijo Fue así como Un rendo En mi corazón Y vos estás viviendo Un momento que no Es El planificado El querido El agradable O uno puede creer Que este sea el momento Que Dios Permitió en tu vida Yo quiero decirte algo Entonces Dios Está todavía Trabajando Dale tiempo No juzgues Una obra Que todavía No terminó ¿Entienden hermano? Cuando yo escribo libros El único Alguna vez Mi esposa Si quiere Lee mis libros Y la única persona Que lee mis libros Es mi editora Porque ella Tiene que corregir Mis errores Pero ella sabe Que no puede juzgar Mis libros Si todavía no se terminó Pero si ella Juzga Cada momento Cada cosa Ella Dice No entiendo Acá Corregí esto Cambiame aquello Acá te equivocaste ¿Qué es lo que quisiste decir? Era una puertorriqueña De 83 años Felia Capa Y me corrige Como profesora De comunicaciones Parece lo que Mi profesora De comunicaciones Pero ella no me juzga La obra No lee la mitad Libre Y dice ¿Qué es lo que vos Tu libro? No No Ella dice Vamos a esperar Terminar Y te voy a dar Mi opinión Mientras vamos Corregir Hay veces que Dios Está corregiendo Con tu vida Y Él nos juzga Esas situaciones Pero nosotros Si Irónicamente Nosotros que sabemos Que estamos en un proceso Somos los que juzgamos Lo que Dios está haciendo Y todavía no termina Y sabemos Que Dios no termina El día que Dios Termine contigo Va a ser el día Que parta A su gloria Pero mientras vos Estés acá en la tierra Todavía hay mucho Por escribir Si Él no quería Que usted Ya hubiera hecho esto Y ya te hubiera llevado Pero aquí estamos ¿Por qué? Porque hay algo Más que Dios Está haciendo Amén No vamos a tener Que creer Seamos agradecidos Siempre Siempre tenemos Que ser agradecido Dios es bueno Ahora hay consecuencias Y vamos a lo pragmático Buenas y malas De no tener Un corazón agradecido Miren las consecuencias De no ser agradecido Las consecuencias De un corazón ingrato Son muy malas Por ejemplo Un corazón ingrato Es amargado Nada le gusta Frustrado Nunca tiene lo que quiere Siempre quiere algo Envidioso y celoso Tiene lo mejor Pero mira que el otro tiene Algo Que ni siquiera es mejor Es diferente Nomás Es Quejón Nada le gusta Y acá hay que contar Una anécdota Que contó Un pastor Que escuché Hace muchos años Una anécdota Que grafica muy bien Dice que este hombre Era una persona Que viajaba mucho Por su trabajo Pero era un empleado Al fin Era una persona más Era un No sé si un pastor O un cristiano Pero daba charlas En la conferencia O predica Y él siempre que viajaba En avión Lógicamente Se iba Donde podía parar El pasaje O donde le podían Parar el pasaje Y era en el fondo Al lado del baño En la cola Porque no le hacían Subía encima La aromosa El asiento Más barato Y ese día El vuelo Iba lleno Y él se va A ubicarse En el lugar Donde siempre Compran Lógicamente Donde es En el fondo Donde Cuando llega La comida El que voló En avión Llega Y come Lo que queda Chicken O beef Pollo O carne Cuando vaya de allí Esto es lo que Ahí te dicen No puede elegir Ya terminó Ya lo que eligieron La mayoría Y él estaba Como dando Se siente En su asiento Antes de volar Y en un momento Viene la azafata Y dice Señor Furanito Tal Usted es señor Furanito Si yo soy Le dice Bueno señor Como usted tiene Muchas horas De vuelo Con nosotros Es un pasajero Fiel Bla 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 Queremos decirle Que sobró lugar En primera clase No sé si le interesa Ir sin costo A primera clase Y le dice El otro Yo No sé Lo que va a decir Increíble Se voló En primera clase O eso Asiento Y yo no soy Más grande Que mi casa Y el señor Agarra todo Y se va Al frente Llega Luego en un sofá Luego en un asiento Sofá Y se siente Y ahí viene La hermosa Exclusiva Señor disculpe ¿Quiere algo Antes de despegar? Una cerveza Un vino Un whisky Un jugo Y como la era cristiana Dice un jugo naranja Sí señor Y le trae el jugo naranja Y le trae En un vaso De vidrio Wow En un vaso De vidrio Siempre fue de plástico No sé si me explico En el fondo Y prueba El jugo Con hielo Tenía hielo Ristísimo Y señor Acá ya tiene el menú Para pedir Pero ya van a decir No, no Para que cuando Ya despeguemos Y no le molestemos Sepamos ya lo que quiere Acá por elegir la entrada El plato principal Y el postre Y de primera clase ¿En serio? Híjole Un almohadón De pluma Lógicamente Una frazada Y viene al lado suyo Un señor Ya viene el loco Mala gana Mala onda Dice este hombre Y empieza a decir El señor Quiere un jugo Sí, traemos un jugo Trae un jugo Ay, este jugo Una porquería Se nota legua Que es artificial El señor Quiere un almohadón No, ese almohadón Una porquería Nada Pero yo traje el mío Es el mío ¿Qué quiere comer? Cualquier porquería Que traiga Miren donde me pone Al lado de la ventanilla Yo pedí pasillo Empieza a quejarse El señor Y este hombre Que estaba en la cola Empieza a pensar Y dice Este es tan loco Mejor que en mi casa Me atienden Acá no atienden Y mira lo que dice Este señor ¿Verdad? Cómo no No le gusta nada Y dice que ahí Dios le habla Escúchenme Y le dice ¿Sabes por qué Él Se queja Y vos no? ¿Por qué? Porque él se siente Con derecho A quejarse Porque él pagó Para estar ahí Y vos no A vos del fondo Te trajeron Y sabes Que lo que estás viviendo Hoy No te merecía No tenía derecho Dios le habló Así ese señor Y ese señor Enseñó un principio Que quiero enseñarle A ustedes Que a mí fue una También una revelación Muchas veces Nos quejamos Todo en la vida Porque pensamos Que tenemos derecho A lo que tenemos Y a nosotros también Dios nos quitó De la basura Y nos trajo Y nos regaló Familia Trabajo Comida Ropa Sobre todo Nos regaló Salación Nos quitó De cosas increíbles Nos dio perdón Nos dio amor Y nos quejamos ¿Por qué? Porque a algún punto Crees que te mereces Lo que tenés Y todo Lo que somos Es por gracia Del fondo Del avión Dios te trajo A primera clase Vos no pagaste Y nada Él pagó Todo Pura Gracia Es lo que tenemos Entonces cuando vos Te quejas De todo Es como que Decir Yo me merezo Sí, claro Muchas cosas No me merecemos Pero ¿Por qué no valoramos ¿Por qué no valoramos Lo que ya tenemos? Por eso con corazón ingrato Es quejón Muchas cosas más Un corazón ingrato Un corazón ingrato Es terrible No hace vivir Una vida buena De manera mala Y ciega Escuchen Nos hace vivir Una vida buena Pero de una manera mala Tenemos tanto Pero como no somos O agradecidos Nos vemos Hasta que pasa Lo que tiene que pasar Hasta que nos falta Y ahí nos dimos cuenta Que había sido No estábamos tan mal ¿Por qué? ¿Por qué no somos Sabios en reconocer En su momento Somos bendecidos Yo me quejo mucho Yo tengo un problema De carácter colérico Yo soy Colérico Es muy pragmático Quiere hacer las cosas Nunca está conforme Tiene un triunfo Y ya está pensando En el siguiente desafío No es que yo Diga que eso es algo bueno Es algo malo Que yo tengo Disfrutad De la victoria De hoy Del regalo De ahora Después vamos a ver Qué pasa mañana Cuando hacemos los eventos De imagen Yo estoy organizando Termina los eventos Bueno reunión De coordinadores Vamos a ver Qué hicimos mal Qué hicimos bien Hermoso evento Gente se convirtió No ahí hay que hacer Evaluación Bueno el próximo Que va a ser Entre siete meses Tenemos Andan como un rico asado Descansar Ríanse De las cosas Que pasaron Anécdotas Que vivieron Tranquilo Hasta las cosas buenas Somos así Escuchen bien A mí no me gusta Fetejar mi cumpleaños Digo yo no soy cursi Pero me casé con Laura A ella le encanta Fetejar su cumpleaños No es lo que le encanta Un mes antes Lo ya va avisando En las redes sociales Para que guay Que alguien nos olvide ¿Verdad? Esa semana No el día No el día Es la semana De su cumpleaños Así me explico Que casualmente Una semana después Fue el mío O sea yo Patienes paso al olvido Porque hay que Empezar ya a celebrar Y a mí me gustaba Eso Pero después Hace muchos años También un hombre Sabio nos dijo Como el hombre Irónico Porque el hombre Te deja su cumpleaños Ay nomás Vamos a ahorrar Un poquitito No digo que malgastes Tampoco no Pero Ay nomás Esto nomás Así nomás Un minuto Una hora Dos horas Máximo Más Loco Hace una sábada Pero el día Que te mueras Van a gastar Entre día 15 millones Por lo menos Entre tu féretro Tu velorio Que tiene que durar Van a alquilar Un salón Van a venir Todos los familiares Incluso los que no le querían Algo que no le quisiste Mi tonto cumpleaños Mucha plata Se va a gastar Y es para Algo triste Pero hoy Que está cenando Cumpleaños No así no Que está ahorrando Para tu velatorio ¿Por qué no festejan Lo bueno de Dios? Hoy es el día Que hizo Jehová Me gozaré Y me alegraré En él Entonces yo a partir de ahí Hago mi cumpleaños Aunque sea con Con mi hijo Mi esposo Con mis amigos Más cercanos Le celebro Hay un año más Donde Dios fue fiel Un año menos Donde voy a estar aquí Y más cerca de mi Dios Y no puedo festejar 24 horas Con Pérez Pepepepepe Pero al menos Dos, tres horas Voy a disfrutar Con una cena Con una merienda Con un almuerzo Con alguien que amo ¿Me entienden El punto hermano? Y es un corazón Agradecido Festejen La bueno Así tenemos que ser un corazón ingrato no nos deja ver lo bendecido que somos a pesar de las circunstancias que vivimos yo tengo una anécdota también que ya conté mil veces no sé si tienen que le voy a contar personal que Dios me habló también le voy a contar rápido yo estaba trabajando acá o sea trabajo acá en los más que vencedores estaba haciendo consejería a la tarde más o menos tenía dos consejerías más yo iba a salir a las 8 de la noche cansado todo el día un día cargado reuniones consejería correcciones en la escuela bíblica y empieza a reempaguear empieza a oscurecer a las 5 de la tarde ya por las nubes negras y en Paraguay cuando llueve ya sabía que significa se va la luz ese es un clásico y si no es tu caso que agradecido tenés que ser pero en el mío es llovizna y ya se va la luz entonces que pasa yo estaba ahí en la consejería y miraba el clima por la ventana cada vez más negro empezaba a botear empezaba a botear y el aconsejado yo quería que termine nomás ya era entre paréntesis los gigantes orábamos todas las 8 de la noche agarro mi auto mi camioneta y me voy volando de una camioneta me voy volando a casa porque ya empezó a llover inclusive veía ya autos pequeños porque mi camioneta es alta es 4x2 pero es alta no sé si me sigo entonces yo atropellé todo lo que había yo quería llegar a casa nomás y yo me iba orando le pedía al señor que no se vaya a la luz de casa oraba por el presidente de la ANDE por todos los funcionarios que Dios le bendiga y me iba toda bala de repente cruzaba así Mariscal López y las luces se iban en algunos barrios volvían en otros era una película de terror hermano no sé si me explicó ¿verdad? yo decía en mi barrio no se vaya a la luz señor te pido por favor si estaba cansado quería bañarme con agua caliente ver la tele estar con mi hijo tranquilo y cuando estoy entrando en mi barrio parece que toqué algo no sé qué pasó un cable recortador pero se fue la luz pues yo le llamaba a mi esposa ay luz en casa así aleluya amén gracias señor gloria a Dios y todo ya sabemos cuando entré en el barrio se fue la luz llovía en serio yo vinita entro en el barrio y yo agarro tengo un portón en el lecho como bañarme la luz era así o sea como sabía mi portón si eléctrico y ahí empecé a orar siempre pero contra la ANDE contra el presidente contra los que culpa tenían ellos se fue la luz pero no es que se cayó en un árbol se fue la luz no más deporte y yo me quejaba y entonces pongo mi carrocería así contra la pared cuando yo tenía una casa anterior que era una casa más pequeña pero tenía un portón de dos metros y yo me desubo en el portón me caigo del otro lado gracias Dios que estaba lloviendo torrencial entonces me caigo en el barro en ese momento no vi que Dios puso barro ahí si no me mataba yo con este tamaño llego así y cuando estaba agarrando y empecé a desarmar el motor del portón eléctrico para poder hacerlo manual ahí mi oración era Señor que no venga la luz en el nombre de Jesús venía la luna y moría el electrocutado ahí y desarmé y entré o sea me subí a mi camioneta mojado en papel embarrado dentro y me empiezo a plajear me empiezo a plajear me empiezo a enojar cansado mojado embarrado mi auto un desastre adentro porque vengo y desarmé el motor tenía subido otra vez que bueno en un momento dado quejándome Dios me habla y como que Dios me dice te escucho ¿qué pasó? y yo aprovecho lógicamente porque yo como un hombre espiritual me quejo ante Dios nomás y Señor yo estaba más que vencedores sirviéndote a ti es la bondad yo sacrificio vivo yo una cosa nomás quería que no llueva o que no se vaya la luz y eso pasó ¿y qué está haciendo más que eso? yo trabajaba y vos trabajas más que eso sí Señor yo te sirvo a tiempo completo y me subí a mi camioneta para venir a casa ¿te subiste mi camioneta? sí mi camioneta y vine a casa y se fue la luz y quise abrir el portón el portón el portón Señor el portón sí mi portón eléctrico y se fue la luz el portón eléctrico y para meter tu camioneta tu camioneta ¿en dónde? ¿en dónde? ¿de dónde? ¿de mi casa Señor? ¿de mi casa? ¿te acordabas Señor? ah sí de tu casa y después yo ya vi ya como venía la mano no sé si ustedes se dan cuenta salí de mi trabajo siguiéndola a él bendiciendo a alguien me subí a mi camioneta no me fui a esperar a mi hijo llegué a mi casa que tenía un portón para meter mi auto eléctrico y haría no sé qué tenía que bajarme yo para mi casa y ahí entendí yo le dije Señor perdóname Señor y ahí Dios me dijo ¿de qué te he quejado? te uso te proveo ahí se fue la luz pobrecito se mojó el bebé ¿qué te he quejado? ahí este onion ¿qué te he quejado? tenés para pagar tu pasaje te van un onion a 300 que no otro por hora es un parque en Disney voy a igualarlo con música de fondo horrible por cierto pero igual le entretiene tenés un trabajo ay mi casa ay mi trabajo tenés trabajo vos sabés cuánta gente la iglesia parece manpower just parece acá la cantidad de currículum que recibimos cualquier cosa que yo trabajé técnico nuclear no sé qué de cajero ay mis nietos ay mis hijos ay mis padres ay tiene hijos nietos padres ay esa bruja hay alguien que se fijó en vos no sé si te fijaste yo no doy cuenta no sé me quiero quejar Laura digo si me amudo de mí no le culpo pero nada no en serio increíble ustedes le ven a Laura Laura que estaba cantando acá y a mí no van a entender cómo hicimos el match y esa fue gracia de Dios para mí ella va a tener que no sé pedirle cuenta a Dios pero ese es su problema yo estoy disfrutando tengo hijos vos cómo estás de qué te quejas ay pastor pastor me voy pareja mi marido él no era así cuando nos casamos pastor él era bueno y como era bueno él era esto aquello y ahora como y ahora es bruto y ahora y eso ya se guarda el problema le digo cuál vos le y como yo pastor y sí porque antes de vos era espectacular después contigo se fue a la vela le dije ¿entienden la onda ahí? en el matrimonio no es solamente un culpable nunca siempre es un mayor o mayor me diría pero que te quejaba vos le elegiste y mira que te resististe igual caíste así que bancate vamos a orar por él vamos a cambiarla vamos a volver a hacer lo que era antes pero sin que se separe de vos vamos a orar pero Dios es bueno ahora un corazón agradecido esto es lo malo ahora también trae bendiciones Filipenses 4.6 dice escuchen no hace falta que busquen Filipenses 4.6 dice por nada estéis afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias escuchen la condicionante por nada te afanes todo lo que quieras pedirme pero cuando lo hagas haciendo hacerlo con acciones de gracias no vaya quejándote la gratitud te quita la fama piensa en la lista que le dije hace rato de lo malo que produce la ingratitud y démosle vuelta ahora esa lista una persona agradecida es en vez de amargado es feliz escuche bien no se puede no se puede amargar un corazón que está pleno y un corazón pleno es un corazón agradecido con lo que tiene no se puede amargar a un corazón satisfecho entienden el mundo porque ya estás pleno ya no necesitas más nada es como que vos tenés tu bebé y de repente te dicen mira este más lindo no querés este bebé en vez de el que tenés ya no ¿por qué? ¿por qué si este es grande rubito morochito no sé pinta más inteligente no porque yo ya estoy pleno o plena con lo que tengo ahora no necesito más nada es más estoy feliz con este hijo que tengo hoy ahora vamos a ver cuando sea adolescente y adulto pero eso ya es otra historia ¿sí? hoy de bebé rechonchito es lindo y no existe más lindo que él estoy pleno ¿cómo me vas a amargar? y si me ofrecé otra cosa aunque parezca mejor es imposible estoy pleno ¿cómo amargar un corazón satisfecho? en vez de frustrado vive con esperanza a que mañana será mejor gracias y por la gracia de Dios vive con expectativa un corazón agradecido vive con expectativa un corazón agradecido en vez de envidioso o celoso agradece y valora lo que tiene es una persona feliz sabiendo que si Dios tiene el poder de darle a otro también tiene el poder de darlo a él o a ella si quiere Dios no tiene favoritos si Dios le dio al otro también le puede dar a mí ¿amén? en vez de quejón que no le gusta nada ahora valora todo sabiendo que todo es por gracia de Dios y también en la gratitud reconoce que hay personas que le aman y ayudan y creen en él o en ella una persona agradecida tiene contentamiento disfrutando de lo que tiene de manera intensa ay esta pileta está fría tiene pileta déjate no te bañes no me agona llega a las 5 de la tarde toma tu teré en tu silla cable Dios bueno está tomando teré en un hospital y si está en un hospital ¿tene un hospital donde está? hay mucha gente que no encuentra el lugar en todo puede mover su mano ahora el contentamiento no quiere decir que tenga conformismo hay una diferencia abismal entre contentamiento y conformismo te voy a explicar el contentamiento es señor gracias por este arroz con huevo tengo arroz con huevo hay proteína grasa y carbohidratos aleluya pero quiero mi asado la olla con puré de papa eso es conformismo ¿me explico? agradezco lo que tengo hoy pero no dejo aspirar a más gracias por mi pasaje señor pero quiero mi moto y cuando tengas tu moto disfruta y cuida tu moto para que cuando Dios te deje tu auto ¿entienden la diferencia? gracias por mi trabajo señor no es todo lo que quiero pero hoy puedo parar mi facultad puedo comer puedo llevar pan dignamente en mi casa mañana voy a buscar algo mejor quiero algo mejor voy a aspirar a algo mejor pero mientras tengo este trabajo gracias contentamiento no es conformismo ¿me entienden el punto? ¿y dónde está eso? vamos al apóstol Pablo filipense vamos a buscar filipenses 3 12 al 14 él nos puede dar una cátedra de lo que es ser de tener contentamiento y no conformismo dice así empiésalo diciendo ya no que lo haya alcanzado ya o sea te voy a contar algo pero no pienses que por lo que te voy a contar quiere decir que yo estoy conforme estoy contento no conforme todavía no alcancé lo que quiero pero escuchen esto ni que ya sea perfecto no sino que prosigo 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 él sigue corriendo la carrera por ver lograr por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús 13 hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado no hay conformismo ahí viste pero escuchen esa palabra pero ahí entra lo contentamiento una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento en Dios que es en Cristo Jesús Señor y miren lo que dice Filipenses 4.11 un capítulo más adelante dice no lo digo porque tenga escasez aclara tranquilo no tengo lo que quiero pero tranquilo no tengo escasez tampoco pues he aprendido a contentarme ahí está la palabra cualquiera sea mi situación he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación no es que tenga escasez no tengo todo lo que quiero pero lo que tengo lo quiero lo disfruto y vivo feliz y estoy contento ya van a venir mejores días pero hoy hoy lo que tengo lo disfruto lo aprovecho lo amo lo cuido hoy esta es mi realidad es lo que me tocó y lo llevo con altura y voy a quitarle el mayor provecho a esta situación sin dejar de aspirar más pero disfrutando lo que tengo hay muchas cosas que podemos agradecer a Dios muchísimas dice el versículo versículo 4 filipenses 4 7 dice la paz de Dios escuchen lo que dice el apóstol Pablo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús el corazón agradecido tiene paz tenés paz en tu corazón seamos gratos en todo ser agradecido como dije es un mandato bíblico no es una sugerencia la Biblia tiene sugerencias y tiene mandatos ¿entienden? mandatos muchos dicen que son 10 los mandamientos eso está condensado en 10 y esos 10 mandamientos están condensados en 2 mandamientos que son los 2 primeros amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo si voy a cumplir los 2 primeros mandamientos automáticamente ya se cumple todo lo demás porque después ya saben ya no mentirás no matarás ya saben ya verdad entonces lógicamente si yo le amo a Dios no voy a matar y si le amo a mi prójimo como yo no quiero que me maten yo no le voy a matar a otro no robarás lógico porque si le amo a Dios no puedo robar y lógicamente si yo no quiero o sea no le puedo tratar a otro sino quiero que me traten a mi así entonces tampoco no voy a robarle porque yo no quiero que me roben y empezás vos a cumplir todo automáticamente los 10 mandamientos y esos 10 mandamientos llevan a 37 mandamientos y esos 37 mandamientos a 100 demandamientos más pero si vos vas condensando esos mandamientos se resumen en 10 y esos 10 otra vez se resumen en los 2 primeros amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo automáticamente al cumplir estos 2 todo lo demás se va cumpliendo solo ¿me entiendes verdad? este ahora que te voy a decir la gratitud es un mandamiento salmo 94 19 no perdón colosenses 3 15 dice y la paz de Dios conviene gobierne vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo y a ser agradecidos Dios nos llamó a ser agradecidos Dios consuela fortalece un corazón agradecido si hay gente que pasa dolores horribles pérdidas de seres queridos proyectos sueños aparentemente truncados ¿por qué te digo aparentemente truncados? porque ¿quién te dijo que porque tuviste un revés quiere decir que esos sueños no se van a cumplir? ¿quién te dijo? ¿cuándo te dijeron eso? o sea no es así y ahí Dios dice a pesar del dolor que estoy teniendo hoy Señor gracias y sabe Dios que estás dolido sabe Dios que estás dolido pero esa actitud humilde de decirle gracias a pesar de lo que estoy viviendo Dios va a venir con su santo espíritu a consolar tu corazón no hay hipocresía no hay fingimiento es decidir agradecer a pesar de las circunstancias miren lo que dice justamente Salmos 94 19 anoten Salmos 94 19 el salmista decía cuando en mí la angustia iba en aumento repito cuando en mí la angustia iba en aumento tu consuelo llenaba mi alma de alegría que lindo ¿verdad? el salmista no llegaba yo estaba triste pero ahí yo sentía como tu presencia me llenaba de alegría tenemos que ser agradecidos no dice que estemos agradecidos solamente dice que seamos agradecidos hay una diferencia y miren lo que dice Colosenses 3 y 7 pueden anotar Colosenses 3 y 7 dice y todo lo que hacéis sea de palabra o sea de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracia y gloria a Dios Padre por medio todo 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 lo que tenemos es porque Dios hay que ser agradecido en todo no solo en palabras sino en hechos no solo en palabras sino en hechos no es solamente gracia a alguien es tratar de hacer algo por esa persona en gratitud ¿me explico? hay que demostrar gratitud no solamente expresar con la boca demostrar gratitud demostrar con la boca es fácil pero no es sincero muchas veces se aplica así el ejemplo uso mi esposa hermosa esposa ella se le compró un jean un vaquero y ella ve el vaquero ay que lindo vaquero gracias mi amor me da un beso yo feliz me dijo gracias le gustó me voy al día siguiente vuelvo y veo que ella está usando el jean que le regalé y me costó tan caro se trapo de piso y está repasando el piso con su vaquero nuevo y lo gigante yo le voy a decir me costó plata y dice después ¿qué pasó? ¿por qué está haciendo eso? ¿con qué? y con el vaquero que te regalé es mi vaquero yo puedo hacer lo que quiero con este vaquero y ella te agradecí por el vaquero ahora lo que yo haga con este jean es mi problema ¿te parece? la hora no es así yo te pregunto en este ejemplo ¿ella es agradecida o no? pero me dijo ya gracias y me dio un beso inclusive porque la gratitud no es lo que vos decís es lo que haces con lo que Dios te da señor gracias por mi familia y no le cuidas mentira gracias por mi trabajo llegué a tardes o eso mentira la gratitud se demuestra no solamente se expresa con la boca ¿y qué pasa? por ejemplo si mi esposa agarraba el vaquero y nunca lo se ponía o solamente lo usaba cuando salíamos en una cena especial bueno mal ejemplo el vaquero en un vestido le puedo decir también y veo que cada vez que venía ella se quitaba como si fuera de oro ¿verdad? y colgaba y planchaba o mandaba a lavar en una tentorería porque no quiere lo meter en la lavarropa y ni que agarre nadie con sus manos wow y así mira como cuida lo que les regalé dígame si eso no te inspira a darle más después ¿sí o no? es como cuando vuelve el rato y dijo algo ve que cuida ¿cómo no vas a querer darle más mañana? pero si vos ves que maltrata tira pierde no te importa ¿no vas a querer darle otra vez algo? pero el hecho de ver que está cuidando lo que vos le diste habla de que está agradecida y valora lo que le diste por lo tanto eso inspira a que mañana quiera comprarle no sé todo un local de ropa si es necesario porque vos sabés que va a ir en buenas manos ¿por qué Dios muchas veces no nos da más en la vida? porque no valoramos ni cuidamos lo que ya tenemos hoy yo sé que lo que le di seguramente no es todo lo que quiero darle pero Dios te da pequeñas pruebas se recuerdan a parabolar los talentos en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te fue en lo poco ¿cómo cuidar lo que Dios ya te dio? Señor quiero mi casa propia ¿y cómo está cuidando la que está alquilando? y esta porquería de moto dame pues ya mi auto señor ¿qué gana esa porquería como así? no sé si me explico ¿cómo estás cuidando lo que Dios ya te dio? porque eso me habla de que ya estás preparado o no para subir a quien tenía y era una familia ¿cómo le tratas a tu novia o a tu novio? no sólo de palabras sino también de hecho dice la vida ¿soy una persona agradecida con la gente que Dios usó para bendecir tu vida? no simple gracias te pregunto ¿soas agradecido con esa gente? la mejor manera de ser agradecido es dar la gracia tenemos que ser agradecidos no importa las circunstancias primera tesis a la unicencia 5 16 al 18 anoten primera tesis a la unicencia 5 16 al 18 dice estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación porque está la voluntad de Dios para usted en Cristo Jesús una forma de agradecerle a Dios y a Él de todo es esto que está escrito en Salmo 119 7 dice a medida que he aprendido tus justas ordenanzas te daré gracias viviendo como debo de hacerlo y agradeceré a aquellos que fueron de bendición obedeceré tus decretos por favor no te dejes por vencido conmigo cuando Dios quiere bendecir te manda gente Señor manda un ángel que me ayude y te manda un ángel pero vos pensás que a mí con alas no puede venir vestido de papá de mamá de amigo de amiga doctor abogado puede venir vestido de mecánico de pastor de hermana puede venir vestido de hijo hija hermano es un ángel pero vos no le ves vos estás viendo su humanidad Dios te envió como sos agradecido con esa gente dice que los hijos de Israel volvieron atrás porque no se mostraron agradecidos con Gedeón que tiene Gedeón fue acaso Dios quien salvó de todos los ejércitos enemigos no Dios usó a Gedeón para que lidere un ejército para que venza a esos enemigos que le persiguen a Israel pero cuando Gedeón murió dice que el pueblo no se mostró agradecido con Dios ni Gedeón y volvieron atrás ya voy terminando porque yo tampoco quitarle vivan sus vidas miren me encanta acá como voy a darle gracias a Dios viviendo como debo de hacerlo como le voy a dar gracias a Dios viviendo como debes de hacerlo como debemos vivir santurronamente si también buscar tu santidad es muy importante pero disfrutando también con la gente que amas pasando buenos momentos con ellos cuidando lo que tenés agradeciéndole a Dios por todo date todo por los que amas no escatines por ellos no sea imprudente tampoco ser sabio administrador pero cuando tienen la oportunidad deben decirle dale para mi hijo lo mejor hay veces que está difícil la cosa en el supermercado agarramos y elegimos lo más barato siempre que sea lindo pero lo más barato pero cuando puedo le compro lo mejor la mejor son mis hijos les amo estoy agradecido mira como cuida lo que me dice y con lo que tengo doy lo mejor como cuidan a su iglesia sencillo pero difícil tenemos que vivir nuestra vida honrando las vidas de lo que ya partieron antes que nosotros hay gente que se descarría siendo que partió su papá por ejemplo mi papá partió el 8 de enero yo como soy agradecido con la vida mi papá honrando yo que todavía estoy aquí lo que él me inculcó a mí me explico no apartándome o aprovechando ya que no está voy a portarme mal o en empresalia o en amargura voy a hacer eso no voy a vivir de tal manera que mi vida honre su memoria no deshonre su memoria vivan agradecido y disfrutando intensamente sirviendo a Dios y a lo suyo vivan de tal manera que no carguen con el hecho de que les pudo haber quedado algo pendiente y eso les persiga toda la vida que no les quede nada pendiente a que medio no pierda la oportunidad de darle gracias a quienes bendijeron tu vida de gran manera quien tiene sus padres todavía vivos hablando de eso que levantemos las manos que bueno papá o mamá al salir del culto no le llame y manda un mensaje diciéndole gracias papá gracias mamá por todo va a hacer eso más de uno va a decir a su papá ahí mismo la llama porque uno ¿dónde está? ¿qué te pasa? ¿cuánto necesita? te peleaste ¿verdad? ¿por qué van a hacer eso? porque lastimosamente no están acostumbrados a que vos les expreses amor y gratitud de la nada entonces se van a sorprender y se van a asustar en vez de llenarse de energía muchos de sus padres van a asustarse van a pensar ¿qué le pasó a mi hijo? ¿qué te escribió mamá? gracias por todo papá llamarle urgente le va a decir abrazos no es que vale gracias yo sé que eso yo también te agradezco muy poco recuerdo van a hacer esto cuando terminemos el culto así no más gracias papá por todo ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? me diste la vida me cuidaste te rompiste el lomo te puedo decir mi cosa me cambiaste el pañal soy el único lugar donde puedo recurrir cuando me echen si es que me echen ojalá que nunca Dios es bueno hermano y tus padres son muy buenos escribile en ambos voy a hacer un pacto ¿quién le va a escribir eso a tus padres? yo no voy a hacer ese pacto porque yo todos los días hago eso mamá o sea no importa cuando Dios me lleve a mí o a ella el último día y la última hora fue hoy le dije le amo porque aprendí la lección nada pendiente nada pendiente y no no pienses en tu en tu en tus padres solamente pensá en alguien más en tu esposo tu esposa tus hijos tus abuelos en alguien a quien voy a decir algo hizo por mí un amigo pero yo le agradecí y a progresé otra vez voy a sentir que hay algo eso es también ser agradecido con Dios agradeciendo a los que Dios usó para bendecir tu Dios y está sembrando gratitud que no sea tarde y ya no tengas oportunidad de entrar a cuentas y ser grato primero con Dios y luego con lo que Dios usó